¡Hola a todos Beybladers! ¡Estoy contentísimo de verdad! Mi asistente no sigue con sus proyectos de la escuela, pero yo ya me deshice de esos. Hoy, ya empezó diciembre, es primero de diciembre, y vamos a empezar a subir una serie de videos próximamente a lo largo de este mes de diciembre, que van a estar padrísimos, ya los van a ver después. También va a haber unos cambios ahí en la imagen del canal y todo eso, pero poco a poco van a ir saliendo a la luz. Y otra razón por la que estoy contento es porque al fin, después de más de dos meses, estamos de regreso con otro Unboxing, y hoy toca Hades Curvex. ¡Ay, ay, ay! Así es, el último fue el 24 de septiembre y fue el de Phantom Orion, desde entonces no hemos encontrado a ningún otro Bey, ya salieron cuatro más y todavía nada. Pero bueno, ya salió Hades Curvex y mucha tanda de Beyblades aquí en México, pero bueno, vamos a empezar a abrir a Hades Curvex, que estoy emocionado porque ya tiene muchísimo. Así que vamos a empezar. Primero, aquí tenemos lo que es el logotipo oficial de la WBBA. Es para mayores de 8 años, es el Beyblade 99. ¡Ay, ay, ay! Luego tenemos que es Hades Curvex, su nombre original es Hale Curvex, pero como es Hasbro no le iba a poner Hale, por eso le puso Hades Curvex. Es Hades Curvex, Boost Disc, 145 Defense Sharp, es tipo resistencia o estamina, al fin un código más para meterlo en mi página. Pero bueno, aquí tenemos a, según mi asistente, son perritos, yo pensaba que eran calaveras. Pero bueno, aquí tenemos el Face Bolt. Como de la película de Macro. Que eso es una película, no, son perros. Aquí tenemos el Clear Wheel, tenemos el Fusion Wheel, el Track y la punta. Ah, dice que es como Fluffy de Harry Potter, pero bueno. Beyblade Metal Masters, Performance Top System, Hasbro. Aquí por detrás tenemos todas las piecitas, Padre Urix. Aquí tenemos sus estadísticas, tenemos el Bulón o Parafuso. Tenemos el anillo de energía que es Kervex, el cual tiene dos estrellitas de ataque, dos de defensa y tres de resistencia. Luego el Fusion Wheel, Hades, tiene tres de ataque y cuatro de resistencia. Luego tenemos el Spin Track, que es Boost Disc, que tiene dos estrellitas de defensa y dos de resistencia. Y luego Defense Sharp, tiene media estrellita de ataque, dos y media de defensa y cuatro de resistencia. Luego, aquí tenemos que es anillo de energía, mi modal, lo cual está mal. Día que el Energy Ring no es lo que cambia, es el Track, entonces ahí estás mal, Hasbro. Pero bueno, Beyblade Metal Masters, ahora sí vamos a abrirlo. Ya lo quiero abrir. Y que fuera 4D, ¿verdad? No, no es 4D, y aquí está. Ahora sí, vamos a abrirlo. Dale pues, aquí tenemos instructivo, las estampitas, y tenemos el lanzador. Hoy se aturó, que es de un color... No es dorado, es cafecito, amarillo, bueno, no sé, un color... ¿Marrón? ¡Color marrón! ¡Bronce, bronce, bronce! Color bronce, lo que sea. Y una herramienta de color negro, de esas que no le gustan a mi asistente. Una herramienta, una... ¿Jareta? Jareta, no, no es negra, es como café. Es café esta cosa. Luego aquí tenemos las estampitas, a Kerbex. Son poquitas estampitas, me alegra, pero bueno. Y luego el instructivo, sale pues, vamos a ver si hay algún cambio en ellos. Pero realmente no, siguen siendo igual. Aquí tenemos a Haze, Kerbex, aquí tenemos todas sus partes. Y aquí tenemos como poner las estampitas, como lanzar el Beyblade, y demás. Sale eso, todos lo sabemos. Pero bueno, vamos a guardar el instructivo que nunca sé doblar. Las estampitas por acá. Y ahora sí vamos a ver lo principal, que es el Beyblade. Y ahora sí vamos a abrirlo. Sale. Vamos a poner todo esto aquí. Primero tenemos aquí el código, Haze, Kerbex, Beyblade 99. Ya lo habíamos visto, Let it rip. Aquí tenemos código único para desbloquear funciones especiales y enfrentar a otros fanáticos del deporte. Luego aquí tenemos lo que son todas sus partes en la tarjeta. Con sus estadísticas y demás. Sale, vamos a guardar. Vamos a ponerlo acá. Ahora sí vamos a poner al Beyblade allá. Sale pues. Primero tenemos el facebot o parafuso, que son los tres perritos, según mi asistente. Como el de Harry Potter. Es Kerbex. Print his face, amarillito. Está padre. Luego tenemos el energy ring, que es Kerbex. Aquí tenemos... Ay, no encuentro forma. Parecen garritas. Bueno, son como cadenas. Esto es una cadena. ¿No lo has visto el Facebook? Tiene una cadena. Bueno, son cadenas. Esto es cadena. Aquí ya tiene unas cositas pintadas. Amarillo. Está padre, Uriks. Luego aquí tenemos lo que es el metal wheel, que es Hades. Nombro original, Hell. Según este, el fusion wheel no... Bueno, más con un diámetro de mayor tamaño de todos los que no son 4D. Es el más grande hasta que salieron los 4D. Es de color amarillo, pintado, se va a botar después de algunas batallas. Así es. Aquí tenemos lo que es el track, que es Boost Disc 145, el cual es el que tiene dos modos. Es de plástico, tiene el modo de defensa y el modo de ataque. Y eso ahorita lo vamos a ver. Primero lo que tenemos que hacer es sacar al... Al disco del track. Pero esperen... Estamos ya... ¡Ay, voló! Sale, ya salió. Ok, aquí está esta parte. Y ahora lo que vas a hacer es voltearlo. Y lo vas a volver a meter. Ok. Y ahora te queda más abajo, ¿sale? Este es el modo, me parece, que de defensa y el modo de ataque es cuando está arriba. Pero bueno, luego tenemos lo que es Defense Sharp. Que como vemos, es como la de Side Chronos, pero sin el movimiento libre de la puntita. Nada más que aquí no se logra apreciar. Está ancho y en medio tiene la puntita. Es del tipo de resistencia, ¿sale? Este es Defense Sharp. Ahora sí, vamos a armarlo. Y listo. Ha quedado armado Head Scarevex. Y como ven, aquí está muy separado. Y esta cosa está muy, muy ancha. Y el chiste es que los Beyblades le peguen acá abajo. Y este es el modo de defensa. Ahora vamos a verlo en el modo de ataque. Y listo. Ya quedó armado de nuevo Head Scarevex. Como vemos, ya está acá arriba. Y así ya... Ya no le estorba aquí abajo. Este es el modo que más utilizas. ¿Sale? Entonces, este ha sido Head Scarevex. Al fin lo tengo. Es uno de los Beyblades de... Yo pronto tendré a Bitlinks. Sí, algún día tendrás a Bitlinks. ¿Quién sabe? Pero bueno. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues la prueba de giro de este chamaco. Muy bien. Ya estamos aquí en el estadio para hacerle una breve prueba de giro a este Head Scarevex. Vamos a lanzarlo primero en su modo de defensa. Con su vestido bailarina. Ah, ya, ya, ya. No, no es cierto. Bueno, ahí les va. ¿Va qué va Head Scarevex? 3, 2, 1. Let's go. Ok. Ahí está Head Scarevex. Ok. Y es que ¿por qué bailarina? Es que chéquense eso. Parece que trae vestido, chavo. Pero no, 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 no. Es Boost Disk. Ok. No lo vamos a dejar girando todo el tiempo ya que como es de resistencia duraría mucho tiempo. Y aparte que ya le vamos a hacer su review después de esto. Y ya en el review vamos a ver cuánto tiempo dura girando este amigo Head Scarevex. ¿Sale? Entonces ahorita nada más es para ver un poquito cómo es girando este Head Scarevex. Otro zoom zoom. Se ve bien padre. Amarillito con su Boost Disk que está abajo. Su Defense Sharp. Sale. Entonces ya lo vimos girar un poquito en su modo de defensa. Ahora vamos a cambiar a este Head Scarevex a su modo de ataque. Ok. Ya lo tenemos en modo de ataque. Vamos a girarlo. 3, 2, 1. Y ahí está otra vez Head Scarevex. Pero en su modo de ataque donde ya no tiene el Boost Disk abajo. Sino que ahora está pegado a su Metal Wheel. Está en su modo de ataque. Ok. Después de esto va a ser el review. Les diría que batallas. Sí, sí va a haber batallas. Pero ¿saben qué? Lo que pasa es de que como pudieron lograr. Bueno, como pudieron ver. En la Extreme Battle se le rompió el lanzador hacia la izquierda a mi asistente. Y todos los demás también están rotos. A excepción de este. Que este está perfecto. Que es bueno. Entonces hasta que no consigamos un Strength Launcher. Vamos a hacer otra batalla. O bueno, voy a tratar de arreglarlo. Si lo logro arreglar haré un video sobre eso. ¿Sale? Entonces ya lo vimos girar. Vamos a detenerlo. Vente Head Scarevex. Ya veremos cuánto tiempo gira completamente en su review. ¿Sale? Espero que les haya gustado este unboxing. Después de dos meses. No, no dos meses y medio. Dos meses y una semana. Desde que se hizo el último. ¿Sale? Recuerden que si les gustó. Pueden darle manita arriba. Comentar aquí abajo. Poner su reacción. Y por supuesto suscribirse. Para que estos videos. Lleguen antes que nadie. A su canal. A su página principal de YouTube. ¿Sale? Así que pronto. El siguiente video será el review de. Este Head Scarevex. Donde revisaremos más a fondo. Cada una de sus partes. Y veremos su maniobra especial. ¿Sale? Me despido. Y ahora sí. Hasta el siguiente video. Espero. Algún día conseguir a. Quetzalcoatl. Y el Ultimate. Bueno. Mi asistente. Y yo el Ultimate DXZ. Un día de estos. Nos vamos a ir a hacer. Nuestras patoaventuras. Las osvaventuras. Para ver si los logramos. Encontrar en una de esas. Así que nos despedimos. Y hasta el siguiente video.